Sé que a veces voy contracorriente Veo monstruos donde nadie más los ve Ni tú los ves Enloquezco pero siempre me calmas Me consuelo si me dices todo está bien Lo haces bien Ves la luz bajo mi sombra Vuelves a intentarlo Gracias porque tú Con tus besos tú Haces que mi vida se parezca A un poema como los que escribes Tú con tus manos tú Tienes y dibujas un paisaje Donde es mejor el viaje si estás tú Sé que a veces no quiero ni verte Luego busco algún pretexto para volver Volverte a ver Encontrarnos es tan divertido Nuestra forma de querer es al revés Nos hace bien Ves la luz bajo mi sombra Vuelves a intentarlo Gracias porque tú Con tus besos tú Haces que mi vida se parezca A un poema como los que escribes Tú con tus manos tú Vienes y dibujas un paisaje Donde es mejor el viaje Sé que te ves, sé que te enterré los dientes Sé que te confundo y juego con tu mente Sé que me equivoco y no quiero perderte E, 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 e Eres aire fresco para mi sentido Tractos amantes, sé que he conocido Quiero desafiar la gravedad contigo Gracias porque Tú con tus besos tú Haces que mi vida se parezca A un poema como los que escribes Tú con tus manos tú Vienes y dibujas un paisaje Donde es mejor el viaje Si estás tú con tus besos Tú haces que mi vida se parezca A un poema como los que escribes Tú con tus manos tú Vienes y dibujas un paisaje Donde es mejor el viaje Si estás tú Dibujas un paisaje, dame, es mejor el viaje